El trono de Zeus llega hoy miércoles, el segmento mío favorito de los miércoles, es el trono, quiero que sepas. Donde él viene a escuchar y no aprende nada. Exactamente, por eso me gusta hablar todos los miércoles y hacer preguntas diferentes y poner un poquito de orden en la cabeza nuestra de los hombres de cara a las mujeres. Ay, 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 ay. Dime, Elio, cuente todo. No, no, pero antes de, tengo que presentar a las chicas pensantes que están con nosotros el día de hoy. Sí, Elizabeth Turra, por primera vez en el trono. ¡Yay, bienvenida! Eso, bienvenida. También aquí tenemos a nuestra querida Marolisha. Siempre. De la casa con su taparrabos roto. Y a la abuela, evidentemente. Que ella también es de la casa y también tiene taparrabos. Exactamente. Ay, ay, ay. Bueno, pues te explico a ti que vienes por primera vez. Nadie sabe de qué se va a tratar el segmento. Tengo miedo. Exacto. Hasta yo. Yo hago siempre preguntas que solo la productora ahora lo sabe, pero antes ni la productora lo sabía. Marola no sabe nada. La abuela nunca sabe nada de lo que se va a tocar. No. Bien. Ok. Entonces, todas estas preguntas son de que para que los hombres entiendan a las mujeres, pero Elio nunca entiende nada. Ajá. Pero esperamos que los hombres que no ven en YouTube sí nos entiendan. Exacto. Y te invito a que te pegue súper bien del micrófono. Ok. Bien. ¿Qué siente la mujer cuando se cambia para otra mujer? ¿Qué? ¿Qué siente la mujer cuando se cambia para otra mujer? Ah, la ropa, tú dices. Ah, chiquita. Ay, señores, de verdad. Yo no sé si que yo soy muy coquetica, que yo nunca me he cambiado para la mujer. ¿Tú siempre te cambias para los hombres? Sí, como que yo me he cambiado para mí porque me gusta, me gusta verme bonita y para mi pareja. Ok. Literalmente, toda mi vida. Sí. Yo entiendo que hay un grupo de mujeres que estamos muy sanas y hay otro grupo de mujeres que está, que es a los carevaqueros que salen a la calle a fuñir, a frontear, a enseñar. Que ese es su estilo, pero no lo estamos criticando, pero sí yo entiendo que hay mujeres que se ponen, me voy a poner este zapato porque yo sé que fulana tiene los delanteros, los de la pasada edición de Christian Díaz. Entonces, esto, estamos más modernos para yo echar vaina. Yo entiendo que hay mujeres así, aunque uno no está en esa onda. Sí, bueno. Porque eso ni me había cruzado por la cabeza, cambiame para otra mujer, pero seré yo lesbiana. Más ful al micrófono, pégate. Pero te voy a decir que, te voy a decir que, si tú sabes que tú vas a ir a un grupo o a una cena y ahí va a estar la ex de tu novio o va a estar una persona que tú sabes que estuvo con tu pareja, tú te vas a aseminar más. A eso es a lo que él yo se refiere. Exactamente. Ah, bueno. Básicamente, pero es que realmente. Es para que no se baje la autoestima, no es. ¿Cómo es? Hábleme claro. No, porque yo entiendo más, es verdad. Lo único que, por ejemplo, en mi caso, porque eso no aplica, es porque yo todos los días me cambio, me gusta verme bonita. Pero eso ahora en el presente, en el pasado, tú no metiste la pata ahí de que cambiándote para frontear con mujeres. No, pero también entiendo algo. Es cierto que hay mujeres, por ejemplo, no necesariamente de que voy a frontear, sino de que para que me vean. No es eso, pero también hay mujeres que cuando se compran una cartera y le gusta, por ejemplo, exhibir mucho su cartera o que se sepa que la tiene, es como ya en un tema de a las que les gusta la moda, que mira, yo tengo esta cartera. Mira, o sea, como en ese sentido, también hay mujeres que obviamente, porque va, ay, va fulanita, me quiero poner linda para estar más linda que ella. Yo recuerdo cuando yo vivía en Madrid, que yo, o sea, tenía 22, 23 años en esa época. Ok. Íbamos a salir un día a una cena y a esa cena era como que nos había invitado una familia y ellos tenían dos hijos. Y la que era amiga mía que iba conmigo a esa cena me dijo, no te pongas más bonita que yo para que no me opaques. Y yo como, ay, qué bello. Para mí, y mira, que era mi amiga. No, mi amor, esa no es tu amiga. No, déjame yo despertarte. Esa no es tu amiga. O sea, me refiero en ese momento como que era como una amiga, o sea, no era como alguien que me tenía un hate o algo. Y yo me quedé como, ay, Ana, ay, more, qué bruta. Yo te amo, pero tú fuiste muy bruta. Dije que ella no te tenía un hate. No, pero me refiero a que no es porque sea un hate, es que eso puede ser un tema de inseguridad o un tema de que ella me veía quizás para ella más bonita. Claro. Y no quería que el que estaba ahí, que a ella le gustaba, me viera a mí. Claro, no es tu amiga. Eso es una inseguridad, claro. Claro. Pero yo creo que sí, yo te entiendo el tema de que cuando la mujer se viste para la mujer, es un tema como ya en la moda, sanamente te estoy hablando. O sea, como que me compro algo chulo porque eso está de moda y todo el mundo la tiene y yo la quiero tener. Y déjame yo, mira, se le gustó a fulanita una amiga mía esa cartera. A mí también me gustó, déjame llévamela. Sí, pero también de la forma que no es sana es que a veces nos queremos, nos sentimos inseguras y queremos como vestirnos mejor para destacarnos porque entendemos que el físico de afuera es lo que realmente vale en ese momento. Yo estoy de acuerdo. Excelente. Entonces, partiendo de eso, cambiamos de pregunta. ¿Qué hace un hombre que es sexy para la mujer sin él darse cuenta? ¿Qué nosotras consideramos sexy en un hombre que ellos hacen sin que ellos se den cuenta? Ajá, sin que ellos mismos se den cuenta. ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te agarré! Fíjense. Depende del nombre. Ser caballeroso. Eso es sexy para Marola. Para mí eso es sexy. Para mí también, pero yo creo que ellos sí se dan cuenta que están siendo caballeros a propósito, ¿no? Es como cosas de detalle. O sea, por ejemplo, que tú te sientes y tú vas a comer con un hombre y él abre la botella y te echa el agua. O sea, hay cositas que eso no es intencional. Es súper sexy para mí, es raro. Que coma con los cubiertos que son. ¿Cómo fue, Marita? Que coman con los cubiertos correctos de etiqueta en una cena. De verdad. Eso es. Es súper atractivo. Para mí es muy atractivo que sea higiénico. O sea... Pero es que, ¿qué fue lo que te traumó? Porque es que ella menciona tanto la higiene que ella me tiene. Sí, es verdad. ¿Me entiendes? No, de verdad. A mí me gusta. Tenía los dientes podridos. No, no, señora. Al contrario. No. Por ejemplo, para mí es como sexy cuando un hombre se ve limpio, se siente que se bañó, que se preocupa por su piel. O sea, no es que... O sea, como un hombre que se cuide para mí es sexy. Un metro, un metro sexual es sexy. Yo tengo una. Ok. Cuando tú estás caminando en la calle con él y él como que te pone para el otro lado, porque tú ves del lado que no pasa lo caro. Protección. Ajá. Ajá. Como eso, protección. Sí. Cuando te agarra la mano así como sutilmente, suave. ¿Pero en qué momento? Suave. O sea, así como caminando. Pero, ok. O en el vehículo. En el vehículo. O si están en la cama, por ejemplo, viendo una película que te agarre la mano suavecito. O por ejemplo, que se ponga la toalla en la cintura y caminas a colar café. Pero oye a ella. ¡Oh! 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 O sea, ella lo dice porque su marido tiene una hoja cuadriculada en su cuerpo. ¡Ah! Entonces, ella lo dice por eso. No, claro. Ah, bueno, pero si el de ustedes tiene barriga y yo no tengo la culpa. ¡Oh! No, para mí eso es como... Que haga cosas sutiles así como toques suaves en momentos que no sea solamente en la intimidad. Ok. ¿Qué más? Piensen, piensen. Cuando se pasa la mano por el pelo así. Jason bombó en el pelo. Tiene cabello, ¿verdad? Sí, tiene cabello. Bueno, ahí no aplica más. Bueno, pero así como cuando Jason Momoa se hace así. Y se hace la colita. ¿Tú sabes qué? A mí no me gusta el cigarrillo ni el tabaco ni nada. O sea, yo lo odio. Pero sí he visto, por ejemplo, que hay actores como que cuando prenden un cigarrillo tipo James Dean y fuman así. Aunque detesto el cigarrillo, se ven como sexy. Sí, puede ser. Ay, Dios, pero qué aburrido de estas mujeres. Sí, pero... No, pero sí, eso es atractivo. Pero... Abuela, qué cosa que... Eso es sexy para ti. Claro. Porque usted no entiende lo que es la palabra sexy. Sí, te estamos diciendo. Que una mujer camine de que oye manera, que eso es sexy. Elliot, lo que pasa es que nosotras, o sea, para ustedes que son más sexuales, una mujer... Visuales. Y sexuales también, cuando ustedes, cuando las mujeres caminan, eso despierta cosas en ustedes. Pero, por ejemplo, nosotras, notamos de que mierda, qué bien camine ese hombre. Guau, qué sexy camine ese hombre. Porque la naturaleza, la parte normal del hombre, como su masculinidad, o sea, a nosotras, yo entiendo, sin temor a equivocarme, que lo más sexy es la seguridad de un hombre. Sí. O sea, esa vaina rompe. Sí, la seguridad... La seguridad que proyecta en la mirada, en cómo habla. Cuando un hombre te mira así fijamente, hablando contigo, como una mirada penetrante, realmente eso es sexy. Y también ya, por ejemplo... No insinuante. No, no. No. Penetrante. Una mirada como que te... Que te escucha. Está atento. Enigmática. Exacto. Yo te sabe, lo sexy es escuchar, sigue. Sí, pero... Claro que sí, dice Porfirio Rubirosa, mi amor, que sus conquistas eran mayores porque él hacía sentir a la mujer que era la única mujer in the room, en ese lugar, como con la escucha activa. Y ya, yéndonos un poco más profundo, que no sé si cabe en esta pregunta. En lo sexy, abuela sexy. Sexy. Es muy sexy para mí, y entiendo que para la mujer. Que se afeite la pierna. A ver, que no, cuando ya en como una intimidad más cerrada de la pareja, en el cuarto con la lópa acá, esa pareja te está mostrando con sus acciones en ese momento de que tú lo tienes loco, ¿entiendes? Ah, ok, que como tú eres la única, como tú eres la única existencia. Una efervescencia que se siente en ese momento, o sea, como que eso es muy, muy sexy también. Ah, pero tú ves, estamos llegando, está tímida. ¿Yo? Mira, tú hablas mucho en TikTok de muchos temas controversiales, así que vamos a ver. Yo he dicho bar, pero es que no se me ocurren ahora. En una de esas citas que tú has hecho tus videos, ¿qué te han hecho? Wow, qué sexy ese muchacho. Bueno, no te voy a decir que el billonario no me llamó la atención con los detalles que hacía en la cita, pero... ¿Como qué, por ejemplo? Dios mío. Como que compró un cuadro de 200 mil euros para su casa alante de mí, eso me pareció como... ¿Qué? Sí. Tú sabes que eso era un hechavaineo muy fuerte, ¿verdad? Sí, después yo lo pensé, yo dije, mira, pero en verdad, cuando se lo estaba contando a mi mamá, yo estaba... Mira, se te estaba echando vaina. Los billonarios o billonarios no hacen eso, morir. Estaba a vivir eso. No, yo... Es un red flag. Eso es un red flag. Y eso me desencanta ahí mismo. Ahí mismo. Me dije, what the... Como que él me quiere mostrar algo que... O sea, no, bye. Es muy probable que sus billones no tengan tantos ceros. No, no, era, era, lo era, porque para tú comprar un cuadro de 200 mil dólares, tú lo eres. Tú no sabes si eso se devolvió después. Mira, llegó aquí una... Un elemento que lo mandó la producción. Espera para acá. No, 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 espera. Dime, ¿qué hace? Ok. ¿Tú sabes qué es sexy de verdad? ¿Qué? Cuando tuvo un hombre con traje, fumándose un puro y hace esta pose. Y fuma. Ah, ah, ah. Eso se ve divino. Eso, eso se ve. Lo único es el bajo a puro después. Sí, pero... Es un bajo, ¿eh? Oye, ese hombre que... El bajo es otra cosa, pero de que se ve sexy, se ve sexy. Ok. ¿Qué más se ve sexy para ti, Jess, en tu época? En mi época. Al micrófono. Bueno, cuando los hombres toman como la iniciativa de hacer la cosa, que ejemplo, cuando marcan en territorio, que ellos ven que un tipo te está mirando y ellos te agarran y como que, esa mujer es mía. Ay, no, eso es tóxico. No, eso no es tóxico. Eso no es tóxico. A mí me gusta eso. A mí me gusta. Yo me acuerdo que... A ti mismo, sí. No, a mí me gusta que ese, como que, esta mujer es mía, porque no es en el... Yo te entiendo, hay toxicidad, pero no hay esa parte tóxica, sino como que tu pareja diga, esto es mío. Ajá. Eso, claro, eso gusta mucho. ¿Qué más? Que te ateten contra el aparel, eso es, que me ateten, que me ateten, ateten. No, no, ando buscando eso. Lo que pasa es que yo ando buscando elementos un poquito menos básicos de lo que la mujer ve, porque... Pero mi vida, es que tú estás pensando como hombre. No, no, no. Tú no puedes pretender que nosotros lo vamos a ver a ustedes con lo que yo considero sexy, que me pase la mano por el celo. Ok, pero vamos a hablar... ¿Sabes que para mí es sexy? Honestamente. O sea, ya la parte como, ya no me por lo que tú dices. Ajá. Es por ejemplo, cuando un hombre, yo te dije a ti, te escucha con intención, pero tiene una mirada penetrante. Es básicamente eso. Pero cuando un hombre, como que te está hablando contigo, o sea, te sonríe con la mirada, pero como de una manera como así, media... a veces puede ser que sea natural que le salga. Sí, sí. Pero puede ser que a veces lo haga como con una intención más, pero cuando sale natural... Que es un chivirico. Sí. Me encanta, o sea, eso me encanta. Pero ahora, partiendo de lo que dice Marola, ¿qué es lo primero que ve la mujer en el hombre? Porque yo vi un estudio que curiosamente lo primero que ve la mujer en general es la nalga del hombre. Ay, yo no. Es un estudio, de verdad, tú lo puedes googlear, es un estudio. Sí, sí. O sea, te creo porque... Nosotros los hombres entendemos que ustedes ven los brazos primero y uno dice que brazo, pecho. Yo veo la cara. Yo veo la cara, los ojos también. Yo veo la cara y las manos. La verdad, los ojos y la sonrisa. Sí. Sí, la sonrisa para mí siempre es vital. Y fuera de eso, ¿qué es lo primero que tú miras? Porque a eso es a lo que se refiere el estudio, o sea... El porte, o sea, el porte completo. Es que no digas, guau, qué tríceps, estoy enamorada, qué tríceps. Bueno, no, la altura. Pero los hombres piensan eso. Pero te estamos diciendo lo que es, tú no te oyentes. Es lo mismo. Lo primero que yo miro es qué tan alto es, porque yo estoy bastante alto. Claro, yo también. Pero es lo mismo, que por ejemplo, tú dices como, los hombres se enfocan en que tengo que tener brazos y cuerpo por la mujer. Y la mujer se enfoca en que tengo que tener zapato, cartera, no sé qué, para como que vea más bonita. Cuando realmente el hombre no se fija ni en el zapato ni en la cartera que tú tienes, y la mujer no se fija en el tríceps. O sea, ¿tú te fijas en la nalga? Para nada tampoco. Nunca en mi vida. ¿Y qué es lo que tú miras? La higiene, el porte, cómo se vise. ¿Puede tener los dientes doblados? No. Ok, Jess. Bueno, si yo veo a un hombre en la calle, lo primero es que yo como que su rostro, su barba. La barba. La barba. La barba. Si tú tienes barba, aunque tú no hable, tú tienes los dientes doblados, tú estás calladito y esa barba está nítida, olvídate. Barba es mucha, mucha, mucha. No, pero, no talibán, no. Una barbita. Una barba podada como la tuya, o sea, que es una barba podada. Bueno, esa está un poco en destrucción, pero. No, porque no está peinada, pero realmente, como la barba que son, que no son largas, me refiero, sino como que son podaditas. Exacto, exacto. Está on point. También no te voy a negar, yo fui al parque antes de ayer y me encontré un tipo sin camisa con cuadrito corriendo y la verdad se me miró el cuello. Claro, porque todo eso llama la atención, por supuesto. Un hombre bien vestido en saco te llama la atención también. Tú te volteas dos veces. Los zapatos, los zapatos. Y ese tipo en trajeado, qué lindo. O sea, si saben, combinarse bien. Sí, sí, tiene que saber. Sí, es que, sí. O un estilo, no tiene que ser, que el saco también, que tenga estilo. Elegancia. Es como más el sex appeal del hombre, no es necesariamente lo que tiene puesto, es como que suena como rarito, pero es como la seguridad que tiene en sí, porque puede tener lo que sea puesto, pero si él sabe que él se ve bien o él siente que él se ve bien, olvídate, que todas las mujeres lo van a mirar. Y no necesariamente tiene que ser más lindo, el que esté mejor peinado, pero si él sabe o él salió esa noche y dice, no, mira, que yo gusto hoy, olvídate que todas se le van a tirar. ¿Es verdad? Sí. Eso pasa igual con la mujer. Eso pasa igual con la mujer. Yo no sé mañana, pero hoy sí. Hoy sí. Mañana no. Exacto. Gracias, chicas, por ilustrarme un poco el día de hoy. ¿Se acabó? Sí. Estaba suave hoy. ¿Tú crees? Sí. Ustedes lo llevaron suave. No, mi amor, porque vuelvo y te digo, tú traes mujeres pensantes y tú quieres que salga de aquí intervenciones como que estamos en el edificio rojo. ¿No va a suceder? No, yo no le doy mención a cosas que no me importan. No importa, no importa. Mi niña, no, porque aquí no se hace ese tipo de contenido. Mira, partiendo de esa premisa. Bye bye. No, no, antes del bye bye, yo hice preguntas muy buenas. La van buena, suave. Búsquense ese estudio. La mujer, lo primero que ve la mujer en el hombre es la nalga. Y otra es la cartera. No, no.